Hace tan solo unos días se anunció que tres oficiales de la policía de Alaredo fueron despedidos de manera indefinida, suspendidos de manera indefinida, mientras que un cuarto oficial renunció por estar involucrados en el fraude electoral denunciado en la elección para regidor del Distrito 2. Sin embargo, en este escándalo también están involucrados varios empleados municipales que, aunque están bajo investigación, hasta ahora no han sido suspendidos. Pero para hablar de esta investigación me acompaña esta noche el alcalde de Alaredo, el doctor Víctor Treviño. Me da mucho gusto tenerlo de regreso. Gracias, encantado. Alcalde, ¿por qué no han sido suspendidos los empleados municipales involucrados en este escándalo como lo hicieron con los oficiales de policía? Y claro, es la pregunta que sigue saliendo y precisamente tuvimos conversación con el City Manager hoy. Se está llevando la investigación, aunque tiene que compaginar con lo que dijo la Corte. Y habiendo este resultado, entonces debe de haber una acción que tiene que tomar el City Manager o los directores de esos departamentos. Ahora, en mi opinión, si una persona se encuentra que la investigación está de acuerdo con lo que dice la Corte, pues estas personas definitivamente no deben de estar trabajando en la ciudad de Alaredo. Alcalde, ¿y usted como presidente del gobierno local no puede presentar una moción en la próxima Junta de Cabildo pidiendo que estos empleados que están bajo investigación sean suspendidos hasta tanto no se den a conocer los resultados de la investigación? Sí se puede, ¿y por qué no lo hace? Desafortunadamente tiene que estar la investigación ya completada, ya que esté completa todos los datos porque tienen derecho ellos al civil service. Y el civil service va a ver, va a abogar por ellos, pero tenemos que tener todos los datos para decir que están suspendidos definitivamente con todos los datos que hubo en la investigación. Y aún falta la investigación del Estado, del fiscal del Estado. Y eso ya tiene cargos criminales. Alcalde, ¿y por qué razón la policía sí logró suspender a estos oficiales y concluir la investigación y todavía la de los empleados municipales aún está en curso? Esa es una determinación que hizo el jefe de policía interino, Chief Landín. Los jefes de los departamentos tienen la habilidad de despedir o suspender a los empleados. Así es que en el caso de la ciudad no se ha llevado a cabo, pero se llevó a cabo en la policía como vimos. Así es que es un proceso que todavía está vigente y va siguiéndose adelante. No ha acabado esto y vamos a ver cuando concluyen la investigación la acción que tomen los directores y la acción que se tome ya después de la investigación del fiscal del Estado. ¿Quiénes están investigando a estos empleados involucrados en este fraude electoral? ¿Los directores de sus respectivos departamentos? Exactamente, Economic Development. ¿Desarrollo comunitario a cargo de la señora Tina Martínez? Sí, son los que investigan y están viendo todos los datos. Y servicios públicos, ¿no? Y servicios públicos. ¿A Arturo García es el jefe? De utilidades. De utilidades, sí, de servicios públicos. Esa es la información que discutimos hoy en la mañana con el City Manager. Pero que se va a hacer algo, pues definitivamente tiene que acabar este proceso para haber una determinación. Pero ya vamos a comenzar el quinto mes del año y la gente está exigiendo respuestas. Sí, claro. Porque si ya incluso se presentó en corto una demanda en la cual la jueza Susan Reed determinó que sí hubo votos ilegales, ¿por qué razón alargar tanto esta investigación? ¿Para cuándo vamos a tener el resultado, alcalde? Eso viene dentro de poco ya. Pero dentro de poco, ¿el año que viene o el mes que viene? Exactamente no, pero precisamente por eso tuvimos la discusión hoy acerca de cuánto falta, por qué falta, cuál es el proceso, qué es lo que va a finalizar la investigación. Todo eso y porque queremos darle un fin a esto, acomodar el lugar de una forma u otra. ¿Cuál es la posición del regente de la municipalidad ante este reclamo de la comunidad? Quiere ver todos los datos de la investigación. Porque después de esto sigue la apelación que tienen ellos el derecho con el civil service y quiere que todos los datos se compaginen exactamente con lo que dijo la corte. Alcalde, y ya para concluir, un par de preguntas. ¿Es cierto que uno de los empleados que está siendo investigado, porque está involucrado en este fraude, es pariente de la regidora del Distrito 2, la señora Daisy Campos Rodríguez? Sí, así es. Así es. ¿Es empleado del Departamento de Servicios Públicos? Es uno de los empleados de Servicios Públicos. O sea, aparte de que tenía también al cuñado, ¿no?, que era de la policía, que también fue suspendido. Así es. ¿No han determinado qué van a hacer con la regidora del Distrito 2? Yo sé que todavía no se ha llegado a un dictamen final, a una conclusión de esta investigación, pero ¿no hay ninguna moción en el ambiente o de parte suya para inhabilitarla mientras se está llevando a cabo esta investigación? Sí, una moción de no confianza. Todo el carril lo votó y hasta llegó, y eso debería haber mandado una señal, pero tenemos que esperar entonces el dictamen final para poder actuar. 15 segundos. ¿Por qué una investigación tan importante que incluso ha llegado al buro, a la oficina del fiscal general de Texas? ¿Por qué está siendo realizada por los directores de los departamentos? ¿Por qué no hay investigadores de otras organizaciones o agencias? Sí, el fiscal del estado es el que conduce esto, y el departamento de asuntos interiores de la policía fue el que investigó a la policía. Ahora, cuando se trata de los empleados de la ciudad, son los directores que investigan, y finalmente va a dar al city manager. Se lo digo por la magnitud de esta investigación, es algo serio. Sí, sí, claro, muy serio. Muy serio, estamos hablando de fraude electoral. Sí. Alcalde de la red, doctor Víctor Treviño, me dio mucho gusto conversar con usted. Que se repita. Gracias. Cuídese mucho. Con permiso.